en este año sobre la vida de ellos, un desarrollo, padre, tu inteligencia, padre, lo que ellos estaban pasando dificultad, que tú los ayudes, señor, en este año, padre, que tú ordenes los pasos de los maestros, de las maestras, que tú ordenes en cada uno de ellos, el maestro y la maestra, adecuada, señor, para ellos, señor, que tengan el corazón para ellos y que ellos verdaderamente también sean, señor, padre, ministros tuyos, señor, a esta pequeña edad, padre, que ellos hablen tu palabra a los que no lo conocen, que ellos verdaderamente den las buenas nuevas tuyas, señor, a maestros y a niños, señor, que no le tengan temor, padre, yo quito el temor de esta juventud, de estos niños, señor, padre, que ellos estén fundados, que el perfecto amor de Dios quita todo miedo, señor, quita todo miedo y que ellos puedan hablar de un Dios que lo ama y que tiene un propósito sobre su vida, padre, les declaramos una bendición, padre, sobre ellos, Caleb, come over here and bless them right now. Vamos a dar un aplauso.